Hola amigos, yo soy Sebastián y bienvenidos a un nuevo video de Android Set Bueno amigos, en este video no voy a explicar ninguna ad y nada proyectivo En este video hoy vengo es como explicarles para que yo creo este canal y para que os servira a ustedes ¿Por qué yo creo este canal? Bueno, principalmente yo creo este canal es por diversión ya Para divertirme, para pasar el rato También lo creo para ayudar a ustedes a conseguir esas aplicaciones que os ayudara a lo que estén necesitando desde el momento Y pues creo que por eso lo he creado ¿Por qué en vez de ver mi canal? Bueno, yo creo que principalmente yo creo que no vivo en alguien a que te quede en mi canal Y es tu decisión si quieres aprender, no sé, o enseñarme No sé Y pues si te quieres quedar pues suscríbete Y sigamos adelante Y aprende Y usted y yo aprendemos más de los universales de hoy Nos ayudaremos mutuamente ¿Vale? Por qué decidiste hacer este tipo de video Bueno Yo decidí hacer este tipo de video porque Esto es lo que me va la atención ya Editar, crear, personalizar Eh, actualizar Todo eso, por eso envío a estos videos Por eso me gusta Android Y por eso hago ¿Te gustaría tener tu propia aplicación en que me ha adaptado a la voz en? Mmm Wow Pues si lo he pensado En que darme una Pero creo que es como que muy temprano Para tener una ya Pero si lo he pensado Pues me han dicho que deje de grabar esto Y que me ponga a grabar O sea que me pasa bien en Play ya Pero no Como lo dije ahorita Eh, esto es lo que me gusta O que me da la atención ya O que me atrae Creo que para mi Yo estoy Digamos así hecho para esto ya Para los androides ¿Algun amigo te da ideas o te ayudan? Mmm Pues si Tengo algunos amigos Que me han ayudado con esto ya Que me han ayudado a salir adelante con esto Y se los agradezco de todo corazón Gracias a ustedes ¿Estás sin YouTube por el dinero? ¿O por el que en realidad gusta Hacer estos tipos de videos? Pues Sinceramente Nunca he pensado en el dinero Simplemente pienso en En ayudarlos de ustedes A conseguir lo que necesitan Gracias Bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Le agradezco a Luis Y a Cristian Por esas preguntas Que me hicieron Si les gustó el video Denle like Recuerden que eso ahora es mi fuerza Si quieren saber más Pues suscríbanse aquí abajo Y gracias Y estén pendientes Aquí abajo también les dejo Mi Instagram Mi Facebook Para que me agreguen Y me sigan Y estén Más atento Sobre esto ya Bueno Gracias 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 Gracias